¡Hola! ¡Humanitos! ¡Hola, hola! Los mercados y supermercados son lugares en los que la gente va a comprar sus productos del día a día, ya sea para el hogar o para sus negocios, pero ahí se encuentra de todo. Tanto así que hay algunos que tienen hasta de más algunos productos tan inusuales o animales que no se ven todos los días. Acomoda tus pompitas y agarra tus papitas, pues ya vamos a comenzar ahorita. Hoy presentamos para ti 7 mercados muy extraños alrededor del mundo. Mercado tailandés Comenzaremos con el mercado más normal de todos los que hay en esta lista, ya que todos en este mercado venden cosas normales como frutas, verduras y ya sabes esos artículos comunes como carne de res o cerdo. Lo único raro de este común mercado, por decirlo de alguna manera, es que en medio de todos los puestos pasa un enorme tren, ferrocarril o como tú le llames. Este gran tren pasa al menos 8 veces por día. 4 de ida y 4 de vuelta, y siempre por en medio de este mercado que está abierto desde la mañana hasta la noche. Tan solo mira como todos ya hasta saben, guardando sus puestos cuando escuchan al tren. Y después de unos segundos que este ya ha pasado, todo el mercado vuelve a la normalidad. Humanitos, antes de seguir con el video les quiero recomendar OneFootball, una aplicación con la cual podrás estar al tanto de las noticias, fichajes, partidos, jugadores y todo respecto al mundo del fútbol. Estoy seguro que te va a encantar, ya que además es completamente gratuita y está disponible para Android y iOS, así que descárgala. Te dejaré el enlace directo en la descripción. Mercado Taranzangora En Bulgaria, todas las mujeres que cumplen la mayoría de edad, por lo general, esperan con ansia para contraer matrimonio y acuden a estos mercados voluntariamente para ser vendidas, como lo escucha su manito. Cerca de 10 a 20 chicas se juntan en este sitio con el propósito de encontrar un marido que pueda pagar su precio y claro, mantenerlas. Dicho precio comienza desde los mil euros, que por cierto, ¿cuántos mil euros en tu país? Creo que es un precio muy barato para una persona, ¿no lo crees? Este mercado fue creado por los romanos y se trata de una muy vieja costumbre. Lo más sorprendente es que en él se pueden encontrar mujeres de 16 hasta 20 años a la venta. Los hombres que van a este mercado son jóvenes de familias adineradas, quienes acuden en busca de su chica ideal. Tan pronto los pretendientes eligen a su mujer, estos se sientan a negociar en una mesa con los padres de la mujer y cuando ambas partes están de acuerdo, se empieza a hablar de la boda que puede tener un costo de 250 hasta 5 mil euros. ¿Qué tal? Mercado Indonés Este mercado por la parte de afuera aparenta ser un mercadillo de venta de flores. Sin embargo, los conocedores de este lugar saben muy bien que contiene una sección muy interesante. Se trata de una carnicería gigante, la cual pareciera ser de animales de dudosa procedencia. La comida que se vende en este lugar es muy económica. Murciélagos, ratas, serpientes e incluso perros y gatos. En este mercado animales exóticos como los monitos y cocodrilos son estrangulados antes de cocinarse. Y como puedes ver, algunos de estos los amarran de una forma muy apretada para poder venderlos vivos. Los turistas que se han adentrado en este mercadillo cuentan que se trata de un lugar horrible y que si vas de visita por allá ni te molestes en visitarlo. Ya que en ocasiones venden carne de perro haciéndolo pasar como carne de puerco o de res. Como quien dice, te venden gato por liebre. Dejando una mala experiencia a cualquier turista. El mercado dorado de Dubai No es una sorpresa que el mercado de oro más grande en el mundo se encuentre en Dubai. Donde alrededor de 300 a 500 vendedores se reúnen diariamente para poder vender toneladas de este precioso metal a la poca cantidad de personas que puedan comprarlo. Claro, tienes que ir con una cita previa para poder adquirir algunas piezas. Y lingotes muy bellos, puros y claro, también los más costosos. Díganme humanitos, ¿cuántos de ustedes irían a este mercado? Supongo que solo los humanitos más ricos. Mercado flotante de Tailandia Este mercado tailandés, lejos de ser un mercadillo, es un tianguis flotante. Ya que se encuentra a unos 100 kilómetros de la capital de Bangkok. Pero, ¿no crees que vas en auto? No, como su nombre lo dice. Si quieres visitarlo, tendrás que ir en botes de carga. Unos botes muy largos hechos de madera, haciendo muy aventurera la travesía. Lo mágico es que te harán vivir cosas inimaginables. Con shows en vivo vistos desde unas lanchas especiales una vez llegando al mercado. Comida deliciosa y claro, memorias que nunca olvidarás. Seguro que ha de ser una gran experiencia poder visitarlo. Mercado Smithfield Ya hemos visto algunos mercados que pareciesen, digamos, no tan fuera de lo común. Sin embargo, este mercadillo londinense es sin lugar a dudas un sitio donde se puede sentir el peligro. Aquí se puede encontrar supuestamente carne humana a la venta para todo público. Pero no vayamos tan rápido, tranquilo. Sí, escuchaste bien, dije supuestamente. Porque estos productos no son legítimamente carne humana. Sino que raramente los vendedores con la carne de los animales le dan forma de extremidades y órganos humanos. Ya sabes, para satisfacer algunos de los placeres más locos de sus clientes. Y se ha vuelto muy famoso este tipo de carnicerías por allá. Mercado de Dhaka en Bangladesh Este es considerado por muchos viajeros como el peor mercado del mundo. Y por eso está en el primer sitio. Seguro te estarás preguntando el por qué. La verdad de esto es que en este mercadillo venden pequeños niños para ser enviados al continente americano. Por si no lo sabías, al ser Bangladesh el país más pobre del mundo, estas situaciones son demasiado recurrentes. Incluso las niñas pequeñas son obligadas a convertirse en mujeres de la vida nocturna. Ahora si te preguntas, ¿para qué se llevan niños bangladeshes al continente americano? Es prácticamente para hacerlos esclavos y explotarlos. Claro, haciéndolos trabajar más de 60 horas a la semana sin goce de pago y comiendo solo los restos de sus nuevos dueños. Sin duda, una situación muy lamentable, pero que en realidad existe. Y bueno, ¿qué tal humanito? ¿Qué te parecieron todos estos mercados? La verdad, qué rara son esas personas que les gusta comprar su carne de res con forma de extremidades humanas, ¿no lo crees? Aunque algo me dejó pensando ahí. ¿Quién sabe si sea res de verdad? ¿O estén vendiendo carne humana disfrazada? Bueno, al menos eso pensé yo cuando me enteré de esto. Cuéntame si tú también pensaste como yo, ¿eh? ¿O qué es lo que pensaste de cada mercado? Te estaré leyendo en los comentarios. Ya sabes que me gusta mucho que comentes humanito. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. Y te quiero mucho.